Nada más abrí la boca Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas Pa' que sepas por dónde ando También dicen que eres fea Eso a mí no me interesa Porque nunca te he querido Pa' concurso de belleza Aunque fueras cacariza Para mí eres mi princesa A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho bien de mi vida Y nunca nadie me podrá dejar de ti Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabía Al cabo que no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Me dijeron que estás prieta Que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando y te mando niquelar Para que relampagues Y te vean la oscuridad A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Y no me importa lo que digan por ahí Vengo a ver a una linda morena Que me trae arrastrando los pasos Ella puede curar esta pena Con tenerla un momento en mis brazos Sé muy bien que sus padres se oponen A que sigan nuestras relaciones Que se opongan a mí Que me importa Yo he de ser dueño de sus amores Si alguien quiere robar sus amores Ya sería su destino y su suerte Quien se atreva a cortar estas flores Grimaría su sentencia de muerte Sé muy bien que sus padres se oponen A que sigan nuestras relaciones A que sigan nuestras relaciones Que se opongan a mí Que me importa Yo he de ser dueño de sus amores Si alguien quiere robar sus amores Si alguien quiere robar sus amores Ya sería su destino y su suerte Quien se atreva a cortar estas flores Quien se atreva a cortar estas flores Grimaría su sentencia de muerte No sé si pobre pero sin embargo No me quejo de eso No me quejo de eso ni me quejaré Aunque la pobreza acompañe mi vida Hasta que el destino me lleve al final Los golpes me han hecho cada vez más fuerte Parece que todo puedo soportar Traiciones de amores, hambres y trabajos Que por mi pobreza tengo que pasar Si mi Dios me marcó este camino No tengo por qué relegar del sufrir Porque siendo pobre soy ya afortunado Porque tengo vida y es gracias a Él Lo que si me duele es ver y triste a mi padre Que se encuentra enfermo de un terrible mar Y tiene que dar de comer a sus hijos Aunque ella sin fuerza salga a trabajar Gracias Dios mío por darme un padre Que no se rinde ante nada Solo te pido que le des muchas fuerzas Ayuda Dios mío Los golpes me han hecho cada vez más fuerte Parece que todo puedo soportar Traiciones de amores, hambres y trabajos Que por mi pobreza tengo que pasar Si mi Dios me marcó este camino No tengo por qué relegar del sufrir Porque siendo pobre soy ya afortunado Porque tengo vida y es gracias a Él Lo que si me duele es ver y triste a mi padre Que se encuentra enfermo de un terrible mar Y tiene que dar de comer a sus hijos Aunque ella sin fuerza salga a trabajar Y tiene que dar de comer a esas veces Ah, ay hay que dar de comer a esas veces Y en la pared a你的 kenarios By las bendiciones de amores Yo, en la pared a las malas Yo, en la pared a las a las malas Y en la pared Y en la pared a las malas Y en la pared Ahora si vengo contento con ganas de retosar Me tiran en el pesebre y no me querían soltar Yo soy el potro salvaje y nadie me va a tomar Que nos sirvan otras copas yo se las voy a invitar Y que me toque esta banda tengo ganas de bailar La morena o ojitos negros ella me va a acompañar Las morenas y las fueras yo no encuentro diferencia Las viudas y las solteras también se hacen competencia Saben bien la ciencia cierta donde tienen sus querencias Y esto es pura lumbre con paz Soy como el potro salvaje que retosa en la llanura Y se sube hasta las lomas a mirar pa' donde quiera Las barrancas que yo brinco no las brinca cualquier mula Del pesebre a la llanura y también por la ladera Con mis cascos saco lumbre y paseo por donde quiera Yo soy el potro salvaje que retosa a su manera Ya me voy a la montaña Allá tengo mi amorcito Nomás vine a divertirme y a pasármela bonito Yo soy el potro salvaje que cualquier cercano brinco Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que le permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Y hoy me suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer sostigo al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Mi primer sostigo al despertar Lo de ella y yo es más que amar Yo sí, lo de ella y yo es más que amar Ya llegó la cala en piedra y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera, ni tampoco soy malora Dirán que soy de primera, pero mi bolsa no llora Soy albañil es muy cierto, pero si soy parrandero A mi no me llora el muerto, ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco, es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito, porque también soy malilla Me gusta tomar correto, con toda mi palomilla Y esto es pura lumbre con paz Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden, se los doy con alegría Para que nunca se olviden, de este albañil algún día Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para Y el dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara Aquí se apaga el candil, señores hasta mañana Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana Pa' hacerle el gasto al barril, los seis días de la semana Pa' hacerle el horno 32-13-13, así es como el día Themina Y el dinero que yo Willy tapolinja como el pequeño Se despide este albañil, ya se va a ganar less Cuando me enterabas tu albañil, ya se va a ganar más lana Réal y el dinero que yoISaré Tus padres no comprendieron nuestro amor y te alejaron Separando nuestras vidas para que tú me olvidaras Pues quería el mejor partido para su hijita adorada Ni el tiempo ni la distancia han podido arrancarme Lo que siento aquí en el alma desde que tú te alejaste Chaparrita de mi vida no puedo dejar de amarte Le he preguntado a la luna si sabe cómo encontrarte Que me diga cómo le hago para volver a mirarte Antes que de pena muera y sea demasiado tarde La luna no me contesta, será que tú le habrás dicho Que si pregunto por ti no me diga que te ha visto Pues tendrás ya un nuevo amor y para ti ya no existo Ni el tiempo ni la distancia han podido arrancarme Lo que siento aquí en el alma desde que tú te alejaste Chaparrita de mi vida no puedo dejar de amarte Le he preguntado a la luna si sabe cómo encontrarte Que me diga cómo le hago para volver a mirarte Antes que de pena muera y sea demasiado tarde La luna no me contesta, será que tú le habrás dicho Que si pregunto por ti no me diga que te ha visto Pues tendrás ya un nuevo amor y para ti ya no existo ¿En mi Bloomle contesta, será que tú te 인SF sunup apoya ¿Quién me podrá curar esta tristeza que traigo hasta adentro de mi ser? ¿Quién podrá cambiar este destino que me marcó la vida y nada puedo hacer? Cargo en el alma tantas penas, penas que me han roto el corazón Por eso es que dudo que alguien pueda arrancar de mi alma este dolor He perdido amores que he querido, amores que no he podido olvidar Traiciones amargos he tenido, riquezas que no he podido alcanzar Cargo en el alma tantas penas, penas que me han roto el corazón Solo te pido Dios que me ayudes a curar tanta tristeza y este amargo dolor ¿Cómo se arrastrarán mil cadenas dentro de mi pobre corazón? Que está lleno ya de tantas penas, muchas sin motivo y sin razón Le he pedido a Dios con toda mi alma, que le dé consuelo a mi sufrir Cure la tristeza de mi alma, porque así no quiero ya vivir He perdido amores que he querido, amores que no he podido olvidar Traiciones amargos he tenido, riquezas que no he podido alcanzar Tuvía está la vaquilla esperando, bateando la tranca, se ríe de mi Porque sabe no voy a matarla, siempre no me caso y es mejor así Prometiste volver en un año y regresar al pueblo por una razón Para que yo pidiera tu mano y después casarnos, pero siempre no Pero cómo es posible que John Pérez López merezca tu amor Si en un año recorriste el mundo y hay miles de compas mejores que yo Pero cómo es posible que fuiste jurándome sincero amor Y volviste pensando que un gringo al lado de un Pérez es mucho mejor Hace un año anda un toro bragado, trasté mi vaquilla con buena intención Y ahora pienso dejar que se vaya, pa' que con el toro se pegue un quemón Él no sabe si es vaquilla fina, pues no le interesa más que su amor Mientras tú fuiste John Pérez López a la hora de la hora dijiste que no Pero cómo es posible que John Pérez López merezca tu amor Si en un año recorriste el mundo y hay miles de compas mejores que yo Pero cómo es posible que fuiste jurándome sincero amor Y ahora pienso que si te comparo con esa vaquilla eres mucho peor Ajá, la emoción ya está No, no, no No me canso de cantarle A mi tierra tan querida A ese pueblo tan bonito Donde un día yo nací La gente que lo conoce No me deja ir a mentir Ya estás de acuerdo conmigo Que hoy es bonito vivir Cuando ando por otros pueblos Nada me parece igual Si prendo toda esperanza De mi pueblo regresa Es por eso no me canso De cantarle a Tejupilco De poner su nombre en alto Con las notas de mi canto No me canso y no me canso De cantarle a Tejupilco Esa es mi tierra querida Tierra por Dios bendecida No me canso y no me canso No me canso y no me canso La gente que lo conoce La gente que lo conoce No me deja ir a mentir Y estás de acuerdo conmigo Que hoy es bonito vivir Que hoy es bonito vivir No me canso y no me canso y no me canso No me canso y no me canso De cantarle a Tejupilco Esa es mi tierra querida Tierra por Dios bendecida No me canso y no me canso